Por eso yo digo que hay que pedirle a Dios cada mañana en un encuentro con uno mismo y con fe de que nos dé inteligencia para entender las cosas y todo lo que pasa en nuestro alrededor porque de esa forma nos permite tomar decisiones y saber hacia dónde encauzar nuestros propósitos o por qué vía tomar como es también la de tomar decisiones en un momento uno pedirle con fe de que no me permita tomar las decisiones a mí solo sino que sea con un agrado y una convicción de quien todo lo puede. Pero este país requiere, yo siempre he dicho, de una evaluación general, todos debemos ser evaluados y no es de chanza que le digo a veces a la doctora Andrea Manjarré que más adelante estará con nosotros como cada jueves de que la comunidad de psicólogos del país y a la que ella pertenece que hacen tantas investigaciones evalúe cuál es el comportamiento anémico mental del dominicano que quizás podríamos tener arrojado en esos informes el porqué de muchas cosas y del comportamiento nuestro. Hoy nos ocupa la palestra pública esta acción de Jan Alain totalmente fuera del ámbito donde está su caso. Obviamente que sirve de peso o de contrapeso cualquier opinión que favorezca a la integración formal de todos los derechos del ciudadano en la República Dominicana. Eso tiene una connotación de valor social, político y jurídico y que en la medida que nosotros abordamos el tema que empecé más temprano el lunes a hablar del ejercicio de la ciudadanía plena y que este ejercicio de ser ciudadano de un país, en este caso de la República Dominicana, entraña deberes contenidos también en la Constitución. Mi deber como ciudadano es cumplir con cada una de las obligaciones que el Estado impone como forma de autogestión y sustento de la nación. Ahí vamos con los impuestos. Y que cada consumo que hacemos de producto de necesidad que tiene una proporción del impuesto sobre el ITEVIS, eso va al Estado. Por lo tanto, no solamente el empresario paga impuestos, ni el comerciante, sino que en sí mismo el ciudadano individualmente pagamos impuestos por los consumos que hacemos en la República Dominicana. Lo mismo sucede con el extranjero que vive aquí y que viene aquí. El Estado social, democrático y de derecho, también la Constitución establece el respeto a la dignidad, al libre tránsito, el derecho a acceso a la educación, acceso a la salud, acceso a vivienda y acceso a la justicia. Y que el control de esos derechos fundamentales lo tienen todos los tribunales de la República, en lo que llama el sistema en el control difuso. ¿Por qué difuso? Porque el control directo de la constitucionalidad en el país lo tiene el constitucional, el tribunal constitucional, al cual tenemos un hombre que ha demostrado ser capaz de tener dotes de juez y de dirigir el más alto tribunal y el de condiciones de última instancia y el que hace una labor de ese legislador negativo, como le llaman algunos tratadistas, cuando a la propia ley se le evalúa y se determina que no es conforme con la Constitución Dominicana y por ende se le atribuye una variación o una modificación al establecer que ciertos artículos no son conformes con ella. ¿Por qué se habla de ese legislador negativo? Porque solamente los legisladores revestidos de tal condición pueden modificar leyes. Aquí y en todo sistema que se ejerza como aquí la legislatura. Entonces, volviendo al esquema de ciudadanía plena, es como construir una conciencia social de todos los franco-macorizanos en el entendido de que la Constitución ciertamente es la ley de leyes y es que la Constitución indica cuál será el tipo de relación nuestra con el Estado y del Estado con nosotros. Por eso está la ley sobre derecho administrativo, la 247, que forma el Estado Dominicano y la 107, que relaciona al Estado con el ciudadano y al ciudadano con el Estado. Pero cada ley tiene una parte en la que se concentra en preservar los derechos fundamentales, los derechos ciudadanos. Porque la Constitución establece esas condiciones de acceso a la educación, de acceso a la salud, de acceso a la justicia, a tener una casa digna, a tener un comportamiento de justicia social conforme a lo que establece, el ciudadano podrá ejercerlo, digo yo, en la medida que tenga un comportamiento ciudadano pleno. ¿Por qué? Porque tenemos deberes, deberes de cumplir y yo entiendo que eso es lo que debemos de construir y espero que la escuela, la educación dominicana pueda definitivamente admitir o no admitir porque está admitido, lo que pasa es que no se le ha ejecutado de que el currículum del estudio de la escuela contenga la enseñanza de la Constitución en ella, que es el mismo sentir del actual presidente Milton Guevara, el actual presidente del Tribunal Constitucional que le apena, dice él, es penoso que en la escuela no se enseñe la Constitución a nuestros hijos, a nuestros niños y sobre todo a los adultos ya que van o a los adolescentes que van a salir a la universidad y que van a tener una interacción con la educación superior y luego finalmente alcanzar un título. Francis, pero dijo Roberto Furcal que iban a dar las cátedras a las ciudadanas en las escuelas, es decir, enseñar la Constitución y todo. No solo Furcal, desde Danilo supuestamente se iba a aplicar la Constitución en las escuelas. Nos pusieron a estudiar la Constitución y a habilitarnos para... Pero tú concluyes con esa partecita, desde Danilo, desde Furcal y a la fecha todavía que se esté debatiendo eso. Son discursos populistas, baladíes o de esperanza, como yo digo, cuando se trata, cuando un político trata el tema de lo envejeciente, aquí debemos definitivamente asumir la ley de envejeciente y que tengan los envejecientes cuando abordan un vehículo, un trato digno y sobre todo una mejora en el precio. Si yo pago 350, que lo que dice la ley es que el envejeciente va a pagar una proporción menos que el ciudadano común. El tema del envejeciente se ha de incluir el tema de la niñez pero darle propiamente el carácter y la... No, es un derecho de los iguales que está por encima de muchos. Y realmente hacer el trabajo que tenga que hacer, agregar la mujer pero también los hombres y esto es lo que se habla del Ministerio de la Familia porque no se toman en consideración los hombres que también independientemente de que son seres humanos que tienen debilidades y que necesitan en determinados momentos apoyo. Vámonos para que fíjate, la ciudadanía plena se refiere a todo. Totalmente.